Sí. Señor Gerard Tautet, buen día, buenos días. Un flash, flash. Un flash. Buenos días, ¿eh? Un flash, flash. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Bien, bien, bien. Poco movido, poco movido. Estás movidito, pero bueno, siempre igual. Movidos estamos siempre, Autet. El día que no estemos movidos, ¿sabes qué querrá decir? Que estoy malo, ¿sabes? Correcto, correcto. Eso es buena señal. El día que la gente vea que, oh, Romero, no sé qué es cuanto, Xoboldica, estoy pa'l caldo, estoy pa'l caldo, estoy pa'l caldo. Dice Risquineta, exfutbolista, ¿de qué? ¿Pero qué es esta falta de respeto, Risquineta, a Gerard Tautet? Pero bueno, pero bueno. ¿Qué buscan, tío? Pero bueno. ¿Qué busca la gente? ¿Pero qué es eso? Cuéntale a este tío, cuéntale a este tío de dónde has jugado, Joan. ¿Qué buscan al Sporting de Gijón, hombre? ¿Pero qué es esta indocumentación? Un Gijante, como Dios manda, tiene que estar bien documentado. Es que son jóvenes, son jóvenes, que son jóvenes de esta gente así que... Ah, bueno, eso también es verdad. Sí, 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 sí. ¿Y los jóvenes o nosotros muy mayores? Bueno, yo, tú no eres joven aún, cabrón. Por cierto, déjame que... que es que no me he acordado. A ver un segundo, eh. Mister, per molts anys, per molts anys, a part de tots els Gijantes, que estem en directe, et volem felicitar per molts anys el dia del teu aniversari, que tinguis molta sort aquesta nit amb la Real Societat, i et cantem. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem Xavier Hernández, moltes felicitats... De part d'en Gerard Teutet, que el tinc aquí al directe, també em diu que per molts anys, i de part de tots els Gijantes. Cuida't molt, una abraçada, Mister, sort de la nit. Bé, ja està, ja està, ja està. Ja té un missatge enviat, ja té un missatge enviat, que li facin arribar al servei de premsa, i així endavant al Mister, que és una bona forma, hoy, de celebrar el cumpleaños, si gano un partido com el de hoy. Hombre, pues sí, yo creo que sí, la mejor forma. Ojo con el rival, eh. Yo creo que entraremos en este flash-flash que haremos, pero ojo con el rival, porque a mí no me gusta. No me gusta que no haya tocado la real, pero bueno, exigirá una versión muy buena del Barça, que a veces está y que a veces cuesta encontrar, pero sí, sería un buen regalo de cumpleaños, seguro, para Xavi. Escolta, vamos, vamos, vamos al flash-flash y vamos a la teca, que diuen aquí a Cataluña, vamos al tajo. Vema la teca, vema la teca. Vamos a buscar. ¿Cómo lo ves tú esta noche? Porque aparte de que es el partido que es, la figura de un árbitro que nos lo ponen solo para provocar, ¿qué esperamos del partido de esta noche, Gerard? Sí, lo del árbitro ya es raro de por sí, pero bueno, ahí pasaremos por encima porque esto no podemos controlarlo, solo hablarlo y no decidimos nada, pero bueno, es raro, es raro. Y de lo que espero yo, yo espero ver un Barça valiente, sobre todo. Si no recuerdo mal, las primeras veces que vimos al Barça con un dibujo, por ejemplo, 3-4-3, muy 3-4-3, con Valde ya de extremo por la izquierda, fue contra la Real. Recordamos que es un equipo que juega con dos puntas normalmente, depende de la altura de Taque y de Sorlo. Veremos, pues, contra el defensa a lo mejor te vale. Veremos la tipología de defensas que puede haber en el Barça. Si juega con un D lateral será una cosa con tercer central, si juega Sergio Roberto puede ser otra. Veremos la pareja de centrales, todo un poco. Y sin duda también veremos el cuarto centro campista, si sí, si no, si los dos extremos. Hay muchas variantes incógnitas para esta noche, pero espero ver el Barça valiente. Y ver un Barça valiente significa, pues, si eres asimétrico y tiras más para arriba a Valde o el jugador que tú creas, pues, yo creo que esa es la mejor opción. Claro. En principio, hay el ronrón de que el Barça va a repetir el once del día de la final de la Supercopa. Por lo tanto, un once donde el míster hoy de inventos va a hacer pocos. Y la Real Sociedad viene con dos bajas muy importantes, como son Merino y David Silva. Porque, claro, si una de las cosas que tiene la Real Sociedad es poblar mucho el medio del campo, y seguramente la gran batalla hoy iba a poder estar ahí, ¿no? Con esas dos bajas, a lo mejor, Imanol puede cambiar algo. De dibujo, Imanol. Imanol no creo que cambie mucho de dibujo. A él le gusta también. Y que pasen muchas cosas por el centro del campo. Recordamos a ver si entrará Zuyimendi, no sé si entrará Villarra, no sé. También calculamos con Brais en esa posición de media punta, por delante de los medio centros. Yo creo que es una posición importante. Pierden a Miquel Merino, que es un jugador básico para ellos, porque es el jugador que mejor interpreta cuándo llegar desde segunda línea. Que es cuándo es más indetectable, tiene cualidad, tiene disparos. Esa baja es importante, la de Silva también. Pero ojo que Cubo está bien, tiene ese equilibrio. Yo creo que los dos se penetran bien o se complementan muy bien con el delantero. Pero al final, buscar la superioridad en el centro del campo va a ser clave para el Barça. Y al menos igualarla con el cuarto centrocampista. Veremos a quién Xavi también desplaza en el extremo, en el falso extremo. Porque a veces ha sido Peri, a veces ha sido Gabi. Pero bueno, lo importante es que cuando jueguen todos por dentro, que como mínimo igualen. Y dependiendo del punta, de las ayudas del punta o del extremo contrario, que puedan meterse por dentro. Ahí estará el partido, yo creo, en el control del centro del campo. A Mano también le gusta controlar los partidos. Y hoy el que se haga con el control del partido, o con el que tenga más iniciativa, yo creo que tendrá más posibilidades de ganar. Aunque los dos, ojo, son dos equipos eminentemente ofensivos. Los dos. Y este año están encajando muy pocos goles. Los dos. O sea que ese es un detalle de importancia. Por lo tanto, ¿te imaginas un tipo de partido de 0-0, 1-1, una cosa justita? Es que si yo soy tan gafe que si digo que el partido será de pocos goles, seguro que queda 4-3 o algo así. O sea que no... Yo, con el taranná, que es otra palabra aquí catalana que decimos, el taranná que tienen los dos equipos, yo creo que se verán goles. Se verán momentos de cada uno. Bueno, la clave estará, lógicamente, en la contundencia en el área. El equipo que más veces llega, el que más certifique, el que más tenga la puntería acertada, yo creo que será el más, lógicamente, el que más se pondrá de cara al partido más pronto. Pero bueno, son dos equipos que tendrán ocasiones durante el partido. Importante también el nivel de las porterías. Y en este sentido, pues, tenéis que pienso, por ejemplo, que está en un gran momento. La pareja central es del Barça también. Pero bueno, la Real aceptará el tener el balón. Y a mí, o sea, no me gusta el rival que le ha tocado el Barça, pero estoy convencido de que veremos un gran partido. Tengo muchas ganas, quizá demasiadas. Porque luego, cuando tienes tantas ganas de ver un partido... Correcto. Correcto, la expectativa. La expectativa es muy alta. Tú, por ejemplo, apunta que Ter Stegen va a ser titular. ¿Esto te cuadra, no te cuadra? ¿Te sabe mal por Iñaki el hecho de que una competición como la Copa, que es para él, y que hoy llegue a un partido así importante y el míster apueste por Marc André? Mira, ayer está broma de tertulia también, ayer por la tarde. Y lo comentábamos. ¿Ya está Jordi Costa también o sigue de vacaciones? Con Jordi y Sonia, sí, sí, sí. Y lo comentábamos y casi digo, mira, me conformo con una cosa que llevo diciendo ya bastantes años. Que el segundo portero sea de la cantera, sea del fútbol base. Yo creo que eso ya es un tema importante y que nos dejemos de, sin faltar el respeto, dentro de Silesens, de Netos, de Pintos, de gente, que yo creo que el segundo portero del Barça ya hace años que tenía que ser de la cantera. Por fin lo hemos conseguido. Iñaki Peña se confía en él, es un buen portero, lo demostró en la cesión, Galatasaray, etcétera, etcétera. Pero ahora tú me dices, yo no voy a ser populista ni nada, ahora tú me dices, yo soy el entrador del Barça. Yo juego un partido importante de Copa del Rey contra la Real. El club no está para dar ventajas a los rivales, ni mucho menos en un año donde hay que ganar títulos. Yo, me da pena, me da pena y tendría que dar explicaciones y cogería Iñaki y diría, pero yo pondría a Ter Stegen. Con toda la pena del mundo, pero pondría a Ter Stegen. Porque la Copa, digamos, es la competición donde podría salir o podría brillar Iñaki Peña. Yo también puedo estar un poco de acuerdo. Bueno, que al final, por el rendimiento… Me sabe mal, me sabe mal, claro. Evidentemente que sabe mal, pero si tú tuvieras un Marc André Ter Stegen que no está de dulce como está ahora mismo, pues dices, ostras, bueno, pues pones a Iñaki Peña, ¿sabes? Tienes un Ter Stegen de algunas fases que había pasado, que tenía algunas dudas, pero ostras, ¿sabes? A ver un momento, todos los que estáis con Vito Roque, el famoso brasileño, compañía de DECO, si se hace, va a ser un tema de cara al verano. De ahora es imposible, ¿de acuerdo? Y de cara al verano ya en parlaremos, ya en parlaremos también, pero agradezco, agradezco el chat que está muy preocupado con Vito Roque, el diario es por habla, relevo habla… Bueno, desde el club nos dicen que calma Cundé, que no hay nada inminente, que a lo mejor en verano ya en parlaremos, pero es para intentar centrar los debates y el hilo del directo. Ordena, 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 ordena bien. Es que es directo, Joan, es directo, y entonces aquí es complicado porque unos van por un lado, otros van por el otro, el chat entonces se enzarza con una cosa, calma Cundé, calma Cundé, por favor. Por lo tanto, duda resuelta, para ti Marc André Ter Stegen en la portería, la gente en el chat el otro día un tanto por ciento alto realmente era así. Dice, pues luego no nos quejemos que los porteros del filial no se quieren quedar en el primer equipo, la Copa debería ser la competición del segundo portero en mi opinión. Sí, 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 vale, muy bien, pero ahora que el partido salga mal o algo y pierdas el partido y no tengas la opción de ganar la Copa. ¿Los palos para quién serán? Para Eñaki Peña, para Xavi, bueno, o sea que es una situación complicada y por eso te digo que yo me voy hasta más atrás, que yo ya me conformo que el segundo portero sea Eñaki Peña. Y al final, cuando tenga opciones de jugar, cuando Ter Stegen no esté bien, pasa que claro, la Copa es su competición y yo lo entiendo. También te digo que todos los entrenadores que he escuchado decir, oye, no, la Copa la vamos a dar entera al segundo portero, pues ya lo dicen y algo cumplen. A Xavi no le han salido de la boca estas palabras y por eso yo dudo que hoy sea titular Eñaki Peña. Oye, sería el primero, que estaría encantado y que lo hiciera bien y el equipo ganara. Totalmente, Yolix lo dice, es que por desgracia no es el año para hacer eso. Tienes unas necesidades, tienes unas urgencias, estamos de acuerdo que te lo pueden sacar, pero entiendo que se pueda hacer ese planteamiento. Claro, esto por la parte del partido que podemos visualizar. Del Barça, ¿tú estás más o menos de acuerdo que repitan esa fórmula de los cuatro mediocampistas en el día de hoy? Sí, sí, si no es un 3-4-3 a lo bestia, que también lo dudo, lo dudo porque es que es mucho a riesgo quizá. Pero bueno, es el Camp Nou, yo me gustaría ver un poco de riesgo ahí, pero sí, yo creo que en la forma será un 4-3-3 habitual, pero el tercer punto, digamos, el extremo izquierdo, pues irá para adentro, será un centrocampista y le dejarán todo el carril a Valde o a Jordi Alba. Pero seguro, los cuatro centrocampistas para mí claves en un partido donde hay que controlar el centro del campo. O sea, que yo lo veo. No lo vería si los dos extremos fueran totalmente trascendentes, fueran desequilibrantes, que yo creo que eso sería una buena noticia, pero como no es así ni pasa, pues al final tienes un extremo, que es Dembélé, que es más alma libre por la derecha y va por dentro cuando quiere, pero a la vez también tiene mucho desequilibrio también en algunos momentos y la izquierda la dejas vacía para el lateral y sumas un centrocampista más con Lewandowski arriba. Para mí está bien. Y el Barça, cada vez que ha jugado en esta estructura, yo veo que ocupa mejor el terreno de juego. A la hora de presionar, están mejor organizados, se ocupa mejor racionalmente el terreno de juego. ¿Con Gaby arriba o con Pedri arriba? Yo pondría a Pedri, yo pondría a Pedri arriba. A Pedri a mí me gusta, o sea, arriba entendemos, de extremo para adentro, con rampista, pero a mí me gusta Pedri en esas zonas donde pasan más cosas. A mí cuando Pedri baja mucho a la raíz de la jugada, y baja porque tiene tanta calidad que a veces es bueno hasta que baje para el equipo, pero yo creo que es menos trascendente. Ahí ya se encarga Busis de entrar en cara a Frenkie, pero a Pedri me gusta tenerlo entre líneas. Aparte hoy, con un rival que se va a abrir y que también querrá tener la pelota, yo creo que podrá coger balones en esas zonas medias, entre central y lateral, entre central y pivote, ahí en esas zonas vacías donde Pedri hace daño. Recibir ahí contra un Getafe de la vida que mete ahí un autobús increíble es muy difícil, pero yo creo que hoy habrá espacios para que reciban ahí y ahí tiene que estar Pedri. Después, me parece lamentable, voy a aprovechar para… Bueno, es que no entiendo la campañeta de Gaby desde Madrid. No, 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 esto es muy bestia. He visto Twitch, creo, no sé de quién, comparando a Gaby con Casemiro. Bueno, anoche en la Cope tuvieron los santos cojones de estar hablando de una cosa y de otra. Ahora no me acuerdo si fue, no sé quién fue en la noche de la Cope. Lo he visto esta mañana con Rubén Martín, de que decían que Casemiro no recibía amarillas porque era un tipo muy atento con los árbitros, que les preguntaba siempre cómo estaban, que les preguntaba por su familia, con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, 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 bueno. Pero ¿qué coño estamos hablando? ¿Qué coño estamos hablando, Gerard? Es que ¿sabes qué va a pasar? Que hoy Gaby, a la primera entrada caliente, Gaby amarilla. Y este impresentable de Gil Pumé, esta noche viene caliente solo para echar a Gaby. Acuérdate lo que te digo, güey, acuérdate lo que te digo. Como hoy Gaby tenga una falta, una polémica o no sé qué, hoy Gaby se va a la calle. Y entonces después, la calentada que puedo tener en directo va a ser pequeña. Porque todo eso le ha provocado la puñetera caverna. Y después nos dicen que no tienen fuerza. Llevan tres días hablando de la violencia de Gaby y de la madre que los parió. Por culpa de esto le hinchan la cabeza a los árbitros y después la lían. Y no puede ser, no puede ser. No puede ser y no podemos callarnos. No, no, no es normal que pase esto, no es normal. Y el que ayer estuvo muy bien referente a este tema fue Xavi. Xavi en la sala de prensa con Gaby estuvo perfecto para mí. Para empezar no tiene por qué cambiar nada su manera de jugar. Cada vez está jugando mejor, recibiendo en zonas donde más daño hace. Acepta los duelos con agresividad impropia de un chaval tan joven, pero agresividad. Yo no le veo ninguna malicia que le he visto en otros jugadores, por ejemplo. En pisadas, en... Bueno, bueno, es que compararlo de esta manera... Otra cosa es que vaya de una forma muy fuerte y te acepto los duelos bien, el rigor que tiene en él. Pero no tiene nada que ver. De uno vulgui, de uno vulgui que voy pasi alguna cosa que no haya pasado. Porque si pasa voy a me tancar en Alcalá, que está ahí. Y me he salido a la Stadi. Voy a decir, es que es un tipo que me supera. Gil Pumé es un tipo que me supera. Y todo el ruido que llevan haciéndolo me toca mucho las pelotas. Mucho las pelotas. Mucho las pelotas. Sí, sí, sí. Para acabar, que me está esperando Lluís Carrasco y sus carrascazos, me preguntan. Dice, ¿podrías preguntarle a...? Hombre, Carrasco. Si saldrías sin bandas, con cinco medios. Busy, Frenkie, Gabi, Pablo y Pedri, de media punta, dicen. Una locura esto, ¿no, Joan? Tanto a locura que no se ha hecho nunca en el Barça, al menos con Xavi. Y menos entrar de golpe a un jugador que tiene poca dinámica y jugar, como es Pablo Torre. Pero la cosa es que todos tengamos ganas de verlo un poco más, ¿eh? O sea, de verlo un poco en estas zonas de interior. Pablo Torre me has dicho, ¿eh? Me has dicho Ferran Torre. Pablo, Pablo. Pablo Torre. No acabo de verlo, no acabo de verlo. Serían más centrocampistas en medio. Pero bueno, yo creo que perderías un poco de banda en algunos momentos. Bueno, la conexión con el punta estaría asegurada. Pero no lo veo porque Xavi, además, no lo ha hecho nunca. Pero yo creo que con los cuatro centrocampistas es importante, por ejemplo, esto. Que aparte de añadir los cuatro centrocampistas, otra forma de añadir este... O sea, ser más en el centro del campo, muchas veces la conducción de un central. Es muy importante que se dé. Y en el Barça, pues, cada vez lo pueden dar más. Kunde lo puede hacer. Araujo se lo complica más. Si juega a Cristens, también te lo puede dar. Ahora digo Kiku. Kiku Rimlas, digo, esto solo se hizo una vez. Fue la final del Mundial de Clubs. Aquella mítica final del Mundial de Clubs. Pero tenías a Messi. Tenías a Messi ahí organizando todo esto. Sí. Sí. Sí, que ofensivamente te daba la vida, sin duda. Pero luego también tienes que organizarte un poco. El fútbol ofensivo está muy bien. Pero luego tienes que estar preparado para la pérdida también. O sea, que bueno, hay que hacer un mix un poco. Y con esto a cabo, ya que te he colocado aquí lo de Messi. Sí, el lunes decíamos que al día de hoy parece que Leo no está por renovar en París. Por un poco el giro que ha habido, gana el Mundial. Y bueno, es como, bueno, ahora sembla que las prioritats pueden ser otras, ¿no? Y tomarse un añito, pues, de un último baile. Pues ya sea aquí, ya sea en Argentina o ya sea en algún sitio. ¿Último baile? Último baile no sé dónde. Es que yo creo que cambia mucho, ¿no? O al menos las filtraciones que hay respecto al entorno de Messi. Yo creo que no lo tienen muy claro. Pero ¿sabes cómo es el tema? Te lo explico rápido si quieres. Tira. Yo sé alguna cosa, pero dos horas más. El jugador, Janatico Pro, y el papá quiere que siga allí un año más. Bueno, me puede encajar. Sí, me puede encajar. O sea, y ahora el siguiente baile, ¿qué es? ¿Un baile árabe o un baile americano? Estamos para hacer un tango, estamos para ir a hacer un café americano, o estamos para hacer un último baile en Barcelona. Por lo que yo sé, serían las tres opciones que hay. ¿Tú último baile en Barcelona, lo ves? Bueno, yo no. Él lo tiene encima o una sardana, un tango o un poquito de country. Hombre, a ver, Messi bailando una sardana sería casi un orgasmo para mí. Pero no acabo de verlo en versión jugadora a Messi. Yo creo que a Messi se le dé muchísimo a empezar de un homenaje como Dios manda. No lo veo. Jugando, es que si me lo preguntas, en una estructura un poco colectiva del Barça, donde está yendo ahora el Barça, ostras, a mí ahora me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. No sé, no sé. Me gustaría verlo por aquí, pero no lo veo ahora mismo como jugador. No sé, bueno, pero eso... Mira, le puedes enviar otro audio a Xavi. No. A ver qué te dice. No, no. No, 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 Joan. El míster, alfombra roja, ya tú te digo. Sí, ¿tú crees? No sé. No lo sé. No lo sé. Sí. Vale. Pues llavors, pues llavors a la sardana, ¿eh? El tema es si después tú puedes... Puedes pagar lo que quiere el padre. Bueno, en general. En general. Sí, sí. Ojo con el fair play otra vez. A ver si estaremos enganchados otra vez. Con el fair play. O sea que... Venga. Ya tendremos tema. Y hasta aquí. Esta noche nos vemos en el Gol a Gol, Joan. Hola. Adiós. Gracias, Gerard. Buen día. Adiós. Adiós, adiós. Es que nos calentamos y la liamos. One, two, three, four.